El nivel de enseñanza básica y enseñanza... Alcances, objetivos y metas de la actual reforma educacional motivó este desayuno al cual fueron convocados los medios de comunicación en el marco de un cambio de estrategia que busca explicar y también aclarar dudas respecto a un proceso que hoy congrega adeptos y detractores. Para el gobierno la falta de información explicaría en muchos casos el rechazo a la reforma y por ello se busca ir a la ofensiva. Lo primero es aclarar que esta reforma es mucho más que gratuidad en la educación superior. Implica también, por ejemplo, un sistema de desarrollo profesional docente el cual establece requisitos para estudiar pedagogía. El resultado serán mejoras laborales y económicas para aquellos profesores con más estudios y una buena evaluación. Asimismo anunciaron la creación de un nuevo ramo de formación ciudadana para alumnos de tercero y cuarto medio, una versión 2.0 de la otrora educación cívica, junto a la implementación de una serie de programas orientados a fortalecer la educación pública. Desmunicipalización y ley de inclusión también fueron parte de este encuentro poniendo el acento en el fin de la selección para establecimientos educacionales que reciban fondos públicos. Esta, por cierto, es una reforma en marcha, aún incluso hay algunas tareas legislativas pendientes, pero claramente ha sido el mayor de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet. Primero, a nivel de educación parrularia, sí o sí, en el país y en la región de Antofagasta vamos a tener una mayor cobertura de atención preescolar. Vamos a tener 105 aulas de aquí a finales del 2018. Esta reunión es muy importante para nosotros porque nos permite poder transmitir la envergadura de la reforma. Lo que ocurre hoy día es que la inmensa mayoría de la gente asocia de manera mecánica la reforma solo al tema de la gratuidad en educación superior. En circunstancia que la reforma parte desde el nivel de esa lacuna, pasa por todos los niveles de enseñanza que existen hoy día en nuestro país y por todas las modalidades de enseñanza es una reforma integral. Respecto a la ley de inclusión que pone fin al lucro a establecimientos que reciben fondos estatales, la autoridad fue clara en señalar que hasta la fecha la región solo formalmente un recinto ha oficializado su intención de pasar a particular pagado. Además anunciaron la construcción de un nuevo complejo educacional en La Chimba, el cual debe entrar en funcionamiento en marzo de 2018. De manera oficial solamente el Nerland School de acá de Antofagasta que ingresó un oficio y que dado que los apoderados no fueron informados de manera debida según como lo señala la ley de inclusión, esta Ceremi rechazó esa decisión y por lo tanto se debe posponer hasta marzo del 2018. De manera extraoficial por los medios de comunicación al igual que toda la ciudadanía digamos me ha enterado de dos establecimientos más. Respecto al plazo que tienen los sostenedores para informar su intención de pasar a particular pagado, la Ceremi indicó que este vence en marzo de 2017. Reforma educacional en marcha es el nombre de este cambio de estrategia que busca explicar sus beneficios a la ciudadanía.